Sí, que nos lleve otra vez al hotel ¿Qué? ¿Qué hora es? Es las 8 y 37 de la noche Agarrar un taxi en la noche es una pillería aquí en Roma Porque tres taxis nos han dicho que no nos pueden llevar Porque no aceptan ahora tarjeta cuando siempre tienen su maquinita